Ahí está el Güero Castro con su novia oficial, la colombiana Mimi Morales. El amor es maravilloso. Me encanta que si hay una relación con ella, va a seguir esa relación con ella. Sale este secreto, así que bueno, no puedo decir mucho, pero... José Alberto, el Güero Castro, fue visto en la boda de Michelle Jurado recientemente junto a su nueva pareja, la bella actriz colombiana Mimi Morales, quien es 13 años más joven que él. El exesposo de Angélica Rivera, lleva varios años soltero, pero ahora podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, aunque nos ha negado en repetidas ocasiones que él tiene pareja. Desde que terminó su relación con Angélica Boyer en el 2014, al Güero Castro no le habíamos conocido ninguna historia de amor, al menos algo serio. Pero parece que ahora sí la cosa ha cambiado desde que conoció a Mimi Morales, una actriz colombiana que ha participado en varias series, como Por Amar Sin Ley, y en telenovelas como Doña Bárbara. Esta guapísima actriz nació en Cartagena de Indias hace 46 años, pero desde hace más de una década está instalada en la Ciudad de México por motivos de trabajo. Mimi fue mamá adolescente, y además del cine y la televisión, también se ha dedicado al mundo del modelaje. El productor, el Güero Castro, no estuvo como invitado en la boda de Maite Perroni, pero sí en la de Michelle Jurado, a la cual acudió acompañado de Mimi Morales, su nueva pareja, a quien, por alguna razón, ha negado en repetidas ocasiones. En mayo del 2019, a Mimi la vieron muy acaramelada con el veterano productor, a la salida de un cine en la Ciudad de México. Ellos fueron captados agarraditos de la mano tras ver la película. Desde entonces, se les ha relacionado, aunque no han hecho público su romance. Y es que según el programa Ventaneando, Mimi Morales tuvo una participación especial en la segunda temporada de la popular serie de Televisa por Amar Sin Ley, cuyo productor es el Güero Castro. Aunque en un principio se estuvo rumorando que la hija mayor del productor mexicano soñaba con una reconciliación entre sus padres, Angélica Rivera rompió finalmente su matrimonio con Enrique Peña Nieto. Y esa ilusión se fue al infinito y más allá. Sin embargo, Sofía negó absolutamente todo asegurando, La verdad es que no. Mientras mis papás estén contentos y felices, yo siempre los voy a apoyar en todo lo que ellos decidan hacer. A Mimi le encanta presumir su figura tan escultural en redes sociales y obviamente sus fanáticos se quedan maravillados cada vez que lo hace. Sus encantos saltan a la vista, como por ejemplo en varias imágenes que subió desde San Miguel de Allende. Aun cuando la actuación y el modelaje han sido el enfoque principal en su carrera, Mimi estudió la carrera de Comunicación Social en el Politécnico Gran Colombiano de Bogotá. Al respecto, en una entrevista ella había mencionado, Sí, soy periodista. Yo terminé mi carrera y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en televisión. En el periodismo he tomado la parte escrita, tomé la parte de la literatura, del escribir, y eso me parece increíble, además de la narrativa. Pero eso de estar entrevistando o la parte ya activa lo hice muy poco. Las hice en mis prácticas nada más, pero obvio que valoro lo que es el trabajo porque fueron cinco años estudiando y practicando. Mimi Morales se casó con tan solo 15 años de edad. Un año más tarde nació su hija Val Gallo. La relación con el padre no funcionó y hoy la joven se dedica al mundo de la música y tiene en su hermosa mamá a su mejor fan. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.